Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Lucas Prato. ¿Qué haces, oso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, un placer muy grande, la verdad, tener un jugador de tu jerarquía acá en mi canal. Realmente un placer. Vamos a hacer lo que es el reto de los 90 segundos. Y ya cuando te sentaste me dijiste, voy a salir último. ¿Así están así? ¿Te ves? Y sí, qué sé yo, porque a mí yo las pienso las respuestas. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo sale. Vamos a intentar igualar a alguno de los que me lo puntaje hizo. Así que bueno, vamos a ver cuántas preguntas. Pueden gastar el oso Prato en 90 segundos. ¿Tu vida de lo de Chico? Palermo. ¿El mejor en tu puesto hoy? Lewandowski. ¿Baradona o Messi? Los dos. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Vélez. ¿Y el mejor jugador? Diego Almada. ¿Quién es el mejor técnico de la Superliga? Gallardo. ¿Qué es peor programa final de Libertadores contra el clásico rival o descender? Peor de la final. ¿Quién ganaría? ¿El Boca de Bianchi o el River de Gallardo? El River de Gallardo. ¿Hiciste algo más importante de la historia de River? No. Martínez. Ahí filtrando para Prato. Se va. Se va Prato. Lo marca izquierdo. Prato. ¿Estás conforme con cómo te fuiste de River? No. ¿Te gustaría tener otra etapa en el club? Sí. ¿Tu mayor logro? La Libertadores. ¿Tu próximo objetivo? Ganar algo con Vélez. ¿Pensás que te podés convertir en ídolo de Vélez? Ojalá. ¿Un sueño pendiente? Ninguno. ¿Esperabas ir al Mundial de Rusia? No sé. ¿Algo de lo que te arrepientas? Nada. ¿La derrota que más te olió? Flamengo. ¿Qué le faltó para ganar al Flamengo? Tres minutos. ¿Mejor jugador que jugaste? Messi. ¿Y cuál más te puteaste? Ninguno. ¿Mejor técnico que tuviste? Gareca. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Valencia. ¿Y uno al que nunca irías? Boca. ¿En qué equipo te gustaría retirarte? En Vélez. ¿El estadio más lindo del que jugaste? Bernabéu. ¿Y el más complicado? Newell. ¿El mejor insulto que te dijeron? No, no recuerdo. ¿El gol más lindo que hiciste? Contra Argentino Junior. Esta Sebastián Domínguez. La asistencia para Prato. ¡Prato! Describí tu juego con una palabra. Físico. ¿Tu mayor virtud? Física. ¿Tu mayor defecto? Lento. ¿Tu mejor sos en la cancha? Nacho Fernández. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Messi. ¿Te agarraste la piña en su inmestuario? No. ¿Si no hubieras sido jugador, habrías sido? Abogado. ¿En qué gastas de tu primer sueldo? Agarré de la casa mía. ¿Sexo o postpartido, sí o no? A veces. ¿Rubias o Morochat? Los Morochat. Impecable. Impecable. Al ser grabado de manera presencial, Lucas Prato se sumó a la anterior tabla de posiciones del reto de los 90 segundos de fútbol, quedando en el puesto número 12. Escuchame. ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? No sé, tío. 35, 36, qué sé yo. ¿39 preguntas contestadas? Bueno, bien. Impecable, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Alguna viste que la tuve que pensar. Viste que pensar mucho. Tuviste que pensar varias, pero salió lindo, salió lindo, salió lindo. Salió bien, salió bien. Así que, nada, bueno. Nuevamente, en serio, un placer enorme que hayas estado acá en mi canal. Estoy un poco caliente, me hiciste un gol sacando del medio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? No, pero sos un crack, sos un crack en serio, sos un crack. Muchos me dicen lo mismo. Sí, decimos todos lo mismo, ¿no? Pero bueno, y es que es así, boludo, yo todavía estaba agretando el gol y me di vuelta y estabas así. Sí. No podía creer, pero no, bueno, ahora sacando la joda, sos un fenómeno en serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Contraste un montón de preguntas. Sí. O sea, dijimos, bueno, vamos a ver superar 26 y muchísimo más. Bueno, estuvimos bien, estuvimos bien. Estuvimos muy bien, quedaste ahí bien alto en la tabla de posiciones. Sí. ¿Sabés lo último que te quiero pedir? Sí. Dos cosas. Primero, preguntarte cómo la pasaste acá en el canal, que para mí es importantísimo. Y segundo, que desafíes a alguien para que intente superar esas 39 que hiciste vos. Dale. Bueno, primero, nada, gracias por la nota, la verdad que es muy buena onda. Gracias. Bueno, la verdad que siempre miré las notas que hiciste alguna de los chicos, está muy buena. Y bueno, desafío, voy a desafiar a uno acá, uno arriba, desafío acá a Tiago Almada y a, bueno, a Tiago Almada, a Mancuello y a Bruno Zuculini. A ver si se anima, no sé si ya lo hizo. No, 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 no lo hizo todavía Bruno, así que bueno. Porque le va a costar, ¿eh? Porque le va a costar, ¿eh? Porque si le va a hacer Bruno, se va, porque se puede ver nervioso, se agarra la cabeza. Y ahora, sobre los tres que me tiraste, ¿quién pensás que es el que puede llegar a superar? A superar. Tiago, ¿no? Le tengo un poco más de fe, como más rapidito. Sí, más chip, más barrio, ¿no? No, 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 no. Más piola. Claro, lo va a hacer ahí Tiago. Pillo. Así que gente, bueno, si quieren ver si yo los invito a suscribirse a mi canal. Que dejen un me gusta, dejamos nuestros Instagram, si bien a vos te sigue mucha gente, que te siga más, ¿por qué no? Así que bueno, nuevamente, mil millones de gracias por todo. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima, nos vemos.